¿Y quién dijo que amar era fácil? Me da mucha gracia cuando veo estas publicidades para el día de San Valentín con estos corazones color rosa o rojo como que volando en el aire y toda esa publicidad parece hacernos creer que el amor es muy fácil y que todo es color de rosa y todo es corazoncito. Ese no es el amor que Jesús nos ha enseñado. El amor verdadero sangra por el otro. El amor verdadero no es fácil. No significa que no sea hermoso. Significa que el amor verdadero es difícil, es complicado. El amor verdadero siempre tiene un riesgo. La persona que está dispuesta seriamente a amar, la persona que se ha decidido seriamente a amar, tiene que saber que va a subir a la cruz. María así lo entendió y María así lo acepta. Desde el momento que le dice sí al ángel, sabe que ese sí no es solamente en el momento de Nazaret. Sabe que ese sí lo tendrá que renovar una y otra vez durante toda su vida. Un ejemplo clarísimo es la visita de María a su prima Santa Isabel. Eran otros tiempos, obviamente no habían los medios de transporte que hoy tenemos. Y Belén era una colonia romana. Israel pertenecía al pueblo romano, a la jurisdicción romana. Por lo tanto, había muchísimos riesgos de todo tipo. Y entre Belén y Eincarém, que es el pueblo donde vivía Santa Isabel, había más o menos, o hay más o menos, 11 kilómetros. Caminando, pues, puede ser, no sé, dos horas, tres horas, cuatro horas, depende de la persona. Posiblemente María se fue en caravana. Pero el riesgo siempre estaba. Y el primero era que ella misma estaba embarazada. El clima, el calor, la lluvia, el qué me puede pasar. Estoy embarazada. No le importó. Porque el que ama no se pone a pensar. El que ama actúa. Y le da exactamente igual lo que pueda venir después. Porque sabe que el amor es una decisión. Concreta y decisiva. Aprendamos de María el amor. Aprendamos a arriesgarnos sin tenerle miedo a las consecuencias. Y si el miedo nos embarga, saber que Cristo, que nos ha llamado a la santidad, es decir, al amor, nos dará la fuerza para ello. María acepta el riesgo de ir donde su prima, a servir, a amar, a entregarse sin importarle las consecuencias. No piensa en que ella está embarazada, piensa que mi prima necesita mi ayuda, tengo que ir a ayudarle. Este es el verdadero amor al que Jesús nos llama. Por eso María es modelo perfecto de amor. Ojalá que nosotros no nos pongamos a pensar tanto en, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y es que, y es que, pero es que. María no es mujer de peros, María no es mujer de es que, María ama. Y lo único que quiere es amar y complacer a Dios en todo. Y por supuesto que ella había escuchado en el Antiguo Testamento, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo, como a ti mismo. Hoy tenemos un problema, nos encanta hablar y poco actuamos. María habla muy poco y actúa y ama. ¿Estás dispuesto a aceptar el riesgo del amor? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!